Para muchos Semana Santa es sinónimo de sol, playa, diversión, música, alegría. Sin embargo, Semana Santa, como su nombre lo indica, tiene un significado litúrgico que es necesario tener presente, aseguró el Obispo Emérito, Monseñor Jorge Bernal Vargas. El significado es, nada menos, que Cristo nuestro Señor padeció, murió en la cruz y resucitó. Y nosotros llamamos Semana Santa porque comienza desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Pero los días así más fuertes en que nosotros recordamos a Jesucristo nuestro Señor, que dio la vida por nosotros, pues es jueves, jueves que llamamos jueves de la Eucaristía porque se instituyó la Eucaristía y porque también el mandato de nuestro Señor de la caridad a los apóstoles, para que fueran por todo el mundo a predicar la caridad, les dijo nuestro Señor, nada menos que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y Dios nuestro Señor nos ha amado hasta la vida por nosotros. Él murió en la cruz y murió por nosotros para redimirnos y salvarnos. Y ese es el centro importantísimo de nuestra actividad pastoral y religiosa. Y nuestra evangelización consiste precisamente en eso. Consideró que por supuesto que son días de descanso y hasta de diversión siempre y cuando sea sana, pero invitó a la población a brindarse un tiempo para la oración, para la reflexión, sobre todo durante estos días santos. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.